Ok, la denuncia que hace la mamita de María Belén es grave, preocupante y ojalá que las autoridades la tomen de esa manera, que no la tomen a la deriva y que no se tome a la ligera. Esta es una acusación, esta es una denuncia que debe tener todos los focos porque no puede darse la manipulación de un audio para favorecer intereses. Elizabeth Otavalo denunció manipulación del audio que había grabado su hija. Además de una cosa que me pareció muy desagradable, mis queridos amigos, en esta audiencia, yo no sé si podemos poner la imagen de la audiencia, por lo menos en eso, ahí, esta es la imagen de la audiencia. Déjenla un poquito ahí porque necesito destacar algo que lo vamos a dar en la información. En esta audiencia, mis queridos amigos, estuvieron convocados varias autoridades de gobierno, varias autoridades de gobierno. Oiga, qué decepción, por decirlo menos, qué decepción de ver cómo el gobierno sigue dándole la espalda a un caso terrible, un caso que debería tener todas las luces, un caso que debería ser analizado. A esta reunión no fue absolutamente nadie del gobierno del encuentro, que a propósito ya no quiere llamarse gobierno del encuentro. Ya han sacado todo, ya les da vergüenza que les digan gobierno del encuentro. ¿Será posible, por favor? Ya no. Claro, pues, corruptos, porque hoy un caso en la fiscalía se llama caso del encuentro, caso encuentro. Obviamente les da vergüenza, corruptos. Entonces, mis queridos amigos, es muy triste ver que en esta reunión no fue absolutamente nadie. Quería acotarlo, gracias por traerlo a mención. Ahora sí, vamos con el dato. Escuchen esto, pillonicillos, escuchen esto. Elizabeth Otavalo compareció a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social en la Asamblea previo al informe de la verdad, justicia y reparación en el caso María Belén. En el hecho, Elizabeth Otavalo, madre de María Bernal, víctima de femicidio el 11 de septiembre del 2022, dentro de la escuela de policía, resaltó que no ha recibido apoyo adecuado de ninguna institución del Estado. No, no, no. O sea, reparación, apoyo, algo básico, como por vergüenza, por vergüenza, la casa le quieren quitar al hijo. No, señor. Reparación, entregar la casa, dejársela al hijo. Así debería ser, pero no, muy difícilmente lo hacen. ¿Por qué la madre de María Belén debe estar golpeando puertas de la educación, salud, derechos humanos? ¿Debo seguir de rodillas ante la autoridad? No queremos auxilios, sino resultados y reparación y verdad. Porque el tema de María Belén no puede quedar en qué. A propósito, que ya va a haber la audiencia para el señor Germán Cáceres, audiencia de juzgamiento. Elisabeto Tavalo pidió ayuda a los legisladores para que la Asamblea realice una nueva pericia al audio que María Belén grabó antes de ser asesinada y que sirvió para evidenciar dentro del caso que fue una prueba para que sea incluso revocada la prisión preventiva de Jocelyn. Ojo, el tema de Jocelyn Sánchez no está cerrado. El audio solamente demuestra cómo la mataron. Hay muchos otros ingredientes y muchas otras situaciones que me imagino yo la autoridad y el caso se están investigando. Esto necesita justicia de todos los niveles. No puede, y esto tiene que ejemplificarse, una cadete involucrarse con un oficial, con un profesor. Y no puede la policía solapar que existan este tipo de relaciones. Y no puede ninguna cadete ser víctima de chantaje, extorsión y amenazas. O sea, no es que están, ojo, porque a veces la gente confunde y dice, no, quieren ver solo presos. Germán, Germán tendrá que pagar lo que tenga que pagar. Pero los demás tendrán que pagar en su nivel lo que tengan que pagar. Porque no puede dejarse en el aire un hecho de estos, o por la contraparte, un hecho de abuso de confianza, abuso de poder, y que las cadetes tengan que someterse y aceptar barbaridades solo por querer seguir en el este, por querer ser policías, para que no les bajen notas, para que las ayuden. No, peor, si en el caso de la señorita Jocelyn lo hizo a través de alguna depresión. El audio de mi hija deja, que deja a mi hija, en sus últimos minutos de vida, se oye como la matan, dice la madre de María Belén. Ese audio debe ser investigado y otra vez periciado. Creo que fue manipulado, indicó Otavalo. Además, resaltó que para ella no basta con Germán. Su respuesta, su supuesta verdad es un guión creado, y no cree en eso. Germán Cáceres, casualmente, ya tiene fecha de audiencia, será el 14 de febrero. Qué ironía. El 14 de febrero será la audiencia de evaluación y preparación a juicio contra Germán Cáceres, autor confeso del femicidio de María Belén Bernal, teniente de la policía, ex, que también está involucrado en este proceso. Será el 14 de febrero a las 10 de la mañana. Obviamente ya es un autor confeso, ahora solo falta que los procesos se apliquen de manera correcta, y se le aplique en la ley y la justicia, lo que determine, que se le aplique tal como está. Ese audio, esperemos que sea periciado, ese audio esperemos que sea, como dice la madre, vuelto a revisar, porque hay cosas bastante extrañas en este asunto. Sí señor, muchísimas gracias por acá.